Gracias por estar en fiel sintonía de Post TV, el canal del orgullo nicaragüense que nos permite disfrutar su revista de sol a sol. Desde hace varios días, millones de personas están experimentando una sensación de pánico frente a las nuevas reglas del uso de WhatsApp con la aparición de Telegram. Para aclarar cualquier tipo de dudas en el mundo digital, nos honra con su presencia en el set Asoleado, una experta en la materia. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Sara Aviles. ¡Feliz año nuevo! Felicidades, súper contenta de estar hoy con ustedes hablando sobre estos temas que, bien decías, todos los usuarios estamos en pánico, no sabemos qué va a pasar ni cuáles son estas nuevas políticas. Sara, ¿y realmente qué es lo que está sucediendo? Es muy importante primero tener en cuenta la fecha. Estas políticas que recientemente ha lanzado esta plataforma, WhatsApp, entran en vigencia el 8 de febrero. Entonces, importante saber que a partir de esta fecha es que empiezan a tomarse en consideración. También estas políticas se refieren al manejo de la información, de los datos que tienen de los usuarios. No así, por ejemplo, de conversaciones, mensajes. Recuerden que WhatsApp es una plataforma que tiene cifrado de extremo a extremo. ¿Qué significa eso? Que las conversaciones, los audios, los archivos que nosotros estamos enviando no pueden ser interceptados por una tercera persona, incluso por la compañía. Aquí más bien es un tema de manejo de información. Generalmente, lo nuevo tiende a generarle un poco de pánico al ser humano. ¿Y qué es lo que recomiendas frente a la aparición de Telegram? Importante es qué información va a estar manejando de nosotros WhatsApp antes de hablar un poquito de Telegram. Primero, es la misma información que siempre ha recopilado de nosotros como usuarios. Nuestro número de teléfono, nuestra foto de perfil, información de nuestros contactos, sabe nuestra IP. ¿Qué significa eso? Que puede saber dónde estamos ubicados aunque no tengamos activo el GPS. Esa información siempre la ha tenido WhatsApp. ¿Qué va a pasar ahora? Con toda esa información que tiene esta plataforma, va a poder manejarla y compartirla con sus afiliaciones que tiene con Facebook y con Instagram. Recordemos que WhatsApp pertenece a la misma compañía de Facebook y a la de Instagram. Entonces, va a poder compartir esa información. Creo que ese es el cambio fundamental que va a haber. Nuestra información siempre la han tenido esta plataforma, pero ahora la va a poder compartir. No así conversaciones, ni mensajes, ni información sensible. Por ende, ¿qué bondades trae consigo Telegram? Telegram es una red social, una plataforma de mensajería instantánea que ha existido, ya tiene tiempo en el mercado. Sin embargo, ante todo el pánico y el temor que tienen los usuarios de que vayan a ser interceptadas sus conversaciones, muchos usuarios, de hecho, en las últimas 72 horas, más de 2 millones de usuarios han estado activos en Telegram y han migrado un montón de gente a esta plataforma desde WhatsApp. Es súper amistosa, igual que WhatsApp, fácil de usar. Podemos crear grupos, podemos crear canales. Es segura, tiene igual cifrado de extremo a extremo, con la diferencia del manejo de nuestros datos. Esta plataforma no comparte con terceras aplicaciones los datos de nosotros como usuarios. Igual que otras aplicaciones como Signal o Signal, que estábamos hablando antes de entrar a cámara, que son aplicaciones que funcionan de manera ideal porque no comparten con terceros la información que nosotros como usuarios tanto reguardamos. En este momento deseamos darles la más cordial bienvenida a todos los cibernautas que se están conectando mediante la plataforma digital, ya que estamos transmitiendo por la vía online esta entrevista con nuestra experta en marketing digital, Sara Aviles. Aprovechando tu presencia a nuestra revista, el versus Facebook, que obviamente forma parte de todas estas plataformas, directamente se liga con WhatsApp. Por lo tanto, WhatsApp versus la nueva aplicación, ¿cuál le recomiendas a los nicaragüenses? Realmente hay un uso extendido del Facebook. Probablemente muchos usuarios no están dispuestos a eliminar sus cuentas de Facebook. ¿Qué significa eso? Que toda la información, fotografía, video, contenido que ellos han subido, pertenece a esta red social. Y de hecho, cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones para el uso de Facebook, estamos de cierta manera dándole autorización a la plataforma que pueda manejar nuestros datos. Y esto, hay algo curioso, hay un video que circula en redes sociales que habla de cuánto nos costaría si nosotros tuviésemos que pagar Facebook y no lo tuviéramos gratis. ¿Cuánto crees que costaría? Increíble. Costaría 12 dólares. ¿Qué? Y entonces nosotros por 12 dólares estamos dando toda nuestra información de manera gratuita. Y esto es porque Facebook y todas sus plataformas asociadas recogen o recopilan la información de nosotros los usuarios para convertirla en publicidad segmentada. Cada vez nosotros vemos anuncios que están más asociados a nuestro gusto, a nuestras preferencias. Incluso salimos de las redes sociales y nos aparece información o nos bombardean con publicidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abierto este espectro donde compartimos información de manera gratuita a estas plataformas. Pero eso está muy bien especificado en las políticas de uso. Simplemente los usuarios no las leemos. Descargar Telegram es tan sencillo como lo hicimos con WhatsApp desde cualquier dispositivo. Es súper fácil, es amigable. Igual creamos un usuario. Creo que es una plataforma que hoy en día, dado estas nuevas políticas y la desinformación que hay sobre el uso de los datos que van a tener con WhatsApp, muchos usuarios van a optar por mirar a Telegram. Creo que podemos hacer, siempre yo digo, probemos. Probemos cuál plataforma nos hace sentir más seguros, con cuál nos sentimos que podemos interactuar de manera más fácil. Y podemos hacer el cambio en algún momento, eliminar el WhatsApp y empezar a trabajar 100% con Telegram. Sara, ¿qué pensás vos que va a pasar con todos los usuarios de esta app cuando ya se esté aplicando la nueva disponibilidad tecnológica en la primera semana de febrero? Yo sí creo que va a haber y va a seguir aumentando la cantidad de usuarios que van a migrar a otras plataformas. En el caso de Telegram o Sainal que estábamos hablando. Sin embargo, considero yo que el grueso, como la mayoría de los usuarios, ya estamos habituados a utilizar el WhatsApp. Tenemos un millón de grupos de trabajo, de familia, de amigos. Entonces, aunque estas plataformas también permiten crear grupos, creo que va a ser complicado la migración. Entonces, yo considero que sí, menos usuarios la van a utilizar, pero no va a ser tan masivo cuando entiendan que no está grabando nuestras conversaciones. Viste muchísimos memes en redes sociales, no graban nuestras conversaciones, nuestros mensajes no están siendo interceptados, nuestros videos. Toda esa información, recuerden que está cifrada de extremo a extremo. Aquí es el manejo de nuestros datos como usuarios, el que sí va a ser compartido con Facebook y con Instagram, con fines publicitarios probablemente. Tras haber escuchado toda tu exposición, Sara, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que le haces a los usuarios nicaragüenses? Primero, lo de cajón. Si nosotros estamos en redes sociales, nosotros hagamos nuestras propias reglas de autoseguridad. Las redes sociales están ahí, no son malas ni buenas. Es el usuario el que decide el uso que le da a estas plataformas. Recuerden, temas sensibles como nuestros hijos, donde estudian, esas fotografías con uniformes son muy sensibles. Fotografías que puedan comprometernos en nuestros trabajos también son sensibles. Entonces, creo, donde estamos, compartir nuestras ubicaciones en redes sociales siempre es un tema delicado. Entonces, recordemos que esas son acciones que nosotros tomamos, no así las plataformas. ¿Quién puede etiquetarnos en fotografía? Entonces, estas son recomendaciones generales. Incluso las contraseñas que utilizamos, que siempre son, algunas son hackeables, o las utilizamos 1, 2, 3, 4, 5. Y esa contraseña la utilizamos en todas nuestras plataformas, incluso nuestras cuentas de banco. Siempre tener la seguridad de tenerla un poco más encriptada, utilizar letras mayúsculas, minúsculas. Creo que esas son las recomendaciones básicas que como usuario hoy en día debemos estar implementando. Sara, no me cabe la menor duda que los televidentes de la revista de Sol a Sol y también todos los cibernautas que han estado siguiendo esta transmisión online acerca de este tópico están bastante claros. Sin embargo, para profundizar más sobre el tema, perfectamente te encontramos en la plataforma digital. Así es, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Aparezco como Sara Viles Marketing Digital y siempre comparto información sobre estos temas. De hecho, los invito porque este sábado vamos a tener una transmisión en vivo de mi Facebook para hablar con mayor detalle de qué consisten estas políticas, este nuevo uso de la información que va a tener WhatsApp con nuestros datos para que todos estemos muy informados de lo que va a suceder.